Desde nuestra subsecretaria de Juventud, en conjuntamente con la Agencia de Acuerdo de Joven, el objetivo era tener este primer acercamiento, porque creemos primero que todo fundamental la articulación con las distintas instituciones que trabajan con jóvenes de la ciudad de Río Cuarto. Nosotros venimos articulando con las escuelas secundarias, públicas y privadas de la ciudad de Río Cuarto, con las tres universidades privadas de la ciudad también, y bueno, teníamos muchas ganas de venir a tener esta reunión con el rectorado, súper predispuesta para generar distintas iniciativas. Ya tenemos algunas acciones en concreto para desarrollar, así que muy contentos de poder generar esta reunión y bueno, empezar a trabajar con la Universidad Nacional de Río Cuarto, no solamente por el prestigio que tiene, sino también por el grado de amplitud que se está mostrando y realmente es la única forma por ahí de generar distintas iniciativas articulando y trabajando mancomunadamente. La universidad tiene alrededor de 15.000 estudiantes, es un gran polo de jóvenes con el que se puede desarrollar acciones. ¿En qué líneas van a estar trabajando en conjunto con la universidad? Bien, la idea un poco fue comentarles en base a lo que venimos trabajando nosotros, surgió la idea de generar en un trabajo articulado también con la Secretaría de Salud, testeos de VIH para todos los estudiantes de la universidad, poder trabajar un poco sobre esa temática, eso va a ser el puntapié inicial y en base a eso después generar distintas iniciativas que atraviesan a los jóvenes, nosotros venimos articulando con la Tecnicatura de Lenguas, con el Encuentro de Idiomas de Pluriparla y la idea un poco es seguir profundizando y generando distintas iniciativas, por ahí un poco el objetivo es generar acciones concretas, pequeñas y en base a eso seguir avanzando para distintas acciones futuras. Pero tuvieron un buen reseguimiento por parte de la rectora, de la vicerectora. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, estuvimos charlando fuera de la reunión que se ve el grado de amplitud que tienen para con el resto de las instituciones, está bueno celebrar y entender el mensaje en generar estas acciones, este trabajo articulado porque solo es imposible generar distintas acciones, entonces es muy satisfactorio poder recibir este vínculo institucional y bueno, a seguir trabajando y profundizando para ver qué podemos generar en conjunto más allá de las acciones que planteamos. Gracias por ver el video.